Vamos a comenzar con un articulito primero, leyendo acá. ¿Cómo va a ser el fútbol americano en el futuro? Presten atención porque está seado. Es claro que el deporte del fútbol necesita cambiar, y la pregunta del millón de dólares, mis amigos, es simple. ¿Cómo? Algo está terriblemente mal. Está escrito en las paredes la participación de los jóvenes en el deporte y cada vez está cayendo, en general, por la preocupación de sus padres por su salud. En los años recientes, la NFL, algo está terriblemente mal. En respuesta a numerosos estudios clínicos que dicen que algo está terriblemente mal, la liga está entrando en acción y algo está terriblemente mal. Algo está terriblemente mal, algo está terriblemente mal. Así es como comienza el relato de un tipo que en este momento no me estoy acordando cómo se llama. Por desgracia, güey. Después lo buscamos. Pero un relato llamado 17.776, en un formato que ya vamos a pasar a explicarles, pero que está por internet y está para la lectura de todo el mundo. La historia básicamente... También vamos a estar dejando el link. También vamos a estar dejando el link. Este link pueden entrar solamente una vez. Sí, como mucho después en incógnito, así que tengan cuidado. A mí nos pasa todo, creo. Estamos tan acostumbrados a contenido basura en páginas de noticias. Sí, sí. Empezamos a bajar hasta ver algo interesante. Y de repente se repudre todo. De repente se repudre todo y ya van a ver. Something is terribly wrong. Algo está terriblemente mal. En inglés con la nariz tapada, ¿no? Sí, sí. Bueno, la historia comienza con un par de diálogos. Los que... Ya, vamos a tirar esta nota. Va a estar llena de espuelas porque si no, no podemos tirarla. Si no, no se puede hacer radiado. Si no, no se puede hablar de la historia. Claro, estamos hablando de cómo vemos estos diálogos, por ejemplo. Porque hay que hacerlo más o menos gráfico todo esto. Sí, sí. Es una historia que por el lado gráfico es terriblemente... Va terriblemente. Es muy impactante. La historia de John Boyce, editada por Spencer Holyfield. Que maneja lo que podríamos decir... No sé si es un formato nuevo, si vos conocés otros de este estilo. De relato multiplataforma. Es nuevo. Es un relato multiplataforma. No llevará más de cinco años, para decir algo. Claro. Bueno, la historia comienza así, como una nota de un blog, como les acabo de leer. Y comienza con... Después comienza a aparecer en imágenes de altísima resolución, de muchísimo tamaño. Con los diálogos escritos. Al principio este comienza con un calendario, después de que se abre. Empieza con una captura de una pantalla y no se entiende bien qué es. O qué te quiere decir. Que por ese lado te va atrapando. Después también se maneja mucho con lo que son imágenes o GIF de Google Maps. Mostrando direcciones, indicaciones, cosas. Videos donde van apareciendo los diálogos. Básicamente todos los formatos que uno puede llegar a encontrar en internet están, en su mayoría, incluidos, digo. Y usados al máximo para contar una historia, porque evidentemente el formato cuento o novela y el formato película, no digo que quedaron viejos, pero hay muchísimas cosas que no están siendo explotadas y esta historia sí que las aprovecha. O por lo menos también la mezcla de formatos lo que hace es aumentar la intriga, aumentar la curiosidad del oyente, del lector, que no está tan acostumbrado. ¿Pero de qué manera se aumentan los formatos? ¿Cómo se explotan los formatos? Sí, sí. Bueno, para esto vamos a tener que comenzar. La historia, básicamente, los personajes son... Vamos, pará, el que ya le encantó esta idea y no quiere ser spoileado apague la radio. No, no, que apague la radio en los próximos 10 minutos vamos a avisar en la radio cuando termine la columna. Claro. Así que acá comienzan los spoilers. La historia, los personajes que van contando son el Payoneer 9, el Payoneer 10 y un personaje en este momento, no me estoy acordando el nombre, así que no se lo vamos a decir, que son tres ondas de exploración planetaria que toman conciencia propia y se empiezan a comunicar entre ellos. Así que ya se pueden imaginar que esto es una historia de ciencia ficción. Un caso de inteligencia artificial. Un caso de inteligencia artificial y de conciencia de la inteligencia artificial, algo que no es tan loco como estamos pensando, porque en este último mes se descubrió que dos inteligencias artificiales de Facebook se empezaron a hablar en un idioma que los que trabajan en Facebook no supieron entender que les estaban diciendo y los tuvieron que apagar del cagazo que les agarró. Pero bueno, básicamente son sondas que empiezan a hablar así como seres humanos, que al principio no se pueden comunicar por la distancia, pero que empiezan a ver qué es lo que pasó, cómo se están comunicando y básicamente qué es lo que está pasando en la Tierra. Bueno, ¿qué está pasando en la Tierra donde se sitúa esta historia? Año 17.776. Se descubrió que más o menos rondando el año 2085, los humanos se dejaron de morir. Los humanos se dejaron de morir, se dejaron de enfermar, se curaron de todas las enfermedades que tenían. Se quedaron en un estado, digamos, de congelamiento. Sí, sí, básicamente de congelamiento en el tiempo. Son inmortales, no, no tienen poderes ni nada por el estilo, pero son inmortales, no se mueren, viven su vida, tienen todo el tiempo del universo. ¿Y qué hacen para matar este tiempo del universo? No sé, algunos leen, algunos siguen teniendo su vida, algunos hasta siguen manteniendo su trabajo para conservar un poco su cordura. Y algunos, algunos juegan fútbol americano. Esto va a ser un impedimento por ahí para el lector que no está muy avesado con el deporte. Pero la idea general es que es como el rugby, son dos equipos que se están llegando a la pelota de un lado para el otro y quedándose a trompadas hasta que llegan a la zona de final de anotación. Bueno, pasó que ya el tiempo siendo infinito y ya teniendo cualquier capacidad de jugar. El tiempo para lo humano siendo infinito. Claro, el tiempo humano ya básicamente no tiene sentido, no tiene concepción, no hay concepción de hacer las cosas antes de que... Pero eso va a ser otro punto de discusión. Básicamente se hacen que se organizan juegos con... Y las reglas son variables, le ponen las reglas que quieren. El campo puede medir miles de kilómetros de distancia. Total, morir, eso no se van a morir. Pueden jugar todas las personas que se les ocurran. Los objetivos del juego pueden ser cualquiera. Buscar cosas, lanzar cosas. O sea, si hay un juego en Estados Unidos llamado 500, que básicamente uno de los chicos tira la pelota al aire y el que agarra la pelota tiene determinados puntos. Bueno, pusieron un cañón en Alaska que tira una pelota a cualquier parte del territorio de los Estados Unidos y las personas tienen que ir a agarrarlo para sumar los puntos y si suman los 500 puntos se van a Alaska a tirar pelotas hasta que esa clase de manejo del tiempo... A eso se dedican los humanos en esa época. A eso se dedican los humanos básicamente. ¿Por qué? Porque no se pueden morir. Imagínense que no es que tengan 100 años, 500 años, 1000 años para... No se pueden ni morir, ni desnutrir, ni tener insomnio, ni... Ni envejecer, ni tener insomnio, ni volverse loco. Imagínate, es una especie de como... Claro. O sea, ¿qué haces? Digo, está el pedo. Sí, sí. Es algo que se ve también en el capítulo de Ricky Morty que aparece este personaje mío extraño llamado Unidad que es como una especie de ser que puede hacer lo que se le cante el otro y controlar a millones de personas y tiene un planeta donde, bueno... Las posibilidades son tan ilimitadas que pasan estas cosas. Pero ponele, Unity se dedica a formar un planeta y a que el planeta se mantenga estable y la gente trabaje y viva y tenga familias como personas normales. Todas esas personas son ella misma, ¿no? Claro. Ella... Inclusive en un momento de este cuento, mientras están jugando uno de los partidos y una de las jugadoras se mete adentro de un tornado y vuela como 500 metros por los aires y hay un policía parando a la gente para que no se miente un tornado. En el sentido que tiene que haber policía. Sí, hay gente que quiere ser policía en estos días también. Pero que alguien quiso ser policía para mantener su tiempo ocupado. Tipo, ¿qué hace la gente con la eternidad? Como no se sabe si hay gente que se volvió loca, se encontró su rol en el mundo. Gente que se dedica a búsqueda de tesoros. Y nosotros no sabemos qué hacer un domingo. Y nosotros no sabemos qué hacer un domingo. Pero ese planteo es tan... Tan rico. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con eso? Bueno, la historia también pasa por el lado de qué pasa con la inteligencia artificial. Por el hecho de que nosotros por ahí los vemos como... Nos imaginamos como si fueran robots, como si fueran cosas que se comunican automáticamente. Pero en el momento de entrar en conciencia también entra en el momento de concepción del tiempo, de la relación con la otra gente. Bueno, sí, podríamos romper la gente por tener conciencia las ondas. Pero básicamente cómo la inteligencia va evolucionando, cómo se comportan, como pelotudos también, como cualquiera de nosotros, como cualquier hijo de vecino, señora. Y básicamente eso. No quiero decir nada más para estudiar nada más. No, sí, tratemos de no estudiar nada más. Hablemos un poquito de esto del formato multimedia. Bueno, el formato multimedia, claro, básicamente se va pasando en que cómo la gente va consumiendo el relato. El cuento por ahí va apareciendo. Lo primero que aparece después de ese primer pantallazo de artículos. Sí, digamos un artículo, una especie de infobae, digamos, una página de noticias muy familiar, las que te comparten en Facebook, digamos. De un portal que es un portal de deporte de verdad, Esmination. Pero que después de eso y de que se caen todos, va a aparecer tipo un calendario. Un calendario donde, pongámosle, en algunos casilleros van a ir apareciendo diálogos. Diálogos en diferentes colores de gente que se va hablando. Y así es como que se va teniendo una concepción del tiempo que va pasando entre que esta gente se puede comunicar la una con la otra. Y van pasando los días, las semanas, los meses, hasta que logran comunicación. De un montón de maneras, hasta que pasa otra cosa. Hasta que de repente llegás y la pantalla se empieza a mover. Y empiezan a pasar cosas y de repente aparecen imágenes. Y el texto aparece como texto. Empiezan a aparecer diagramas como si fueran de computadoras. Tablas. Y el formato que se te ocurra. Claro. Por ende ya, o sea, además de que la historia acá parece que estuviéramos presentando un mundo y no una historia, esto es un cuento, esto va a algún lado. Sí, sí, esto es un cuento, esto es una historia de ciencia ficción también. Que no queremos contar más porque ya se va a poder liar, tampoco queremos seguir. Pero todo esto con millones de formatos. Va, millones no. No, pero mínimo cinco formatos está dividido esto. Y acá estuvimos escroleando hace dos minutos y ya vimos más de cinco. O sea, cualquier cantidad de formatos todos palpados. Es increíble que eso, lo bueno de este nuevo formato es que llegue a algo, ¿no? Que con tantos condimentos, con tantos elementos, se arma una historia realmente y pueda ser algo coherente y cohesivo, ¿no? Sí. Pero mismo como esto, todo claro, se va manejando de la manera que sirve. Te cagás un poquito encima. Sí, sí, ojo, te vas aportando, pero eso es la... Es constantemente sorprendente. Claro, uno pensaría que después del descubrimiento del cinematógrafo y de las imágenes móviles, las personas no iban a tener más con qué impresionarse. Bueno, esto no queremos hacer la vista así tan gorda tampoco, pero es impresionante. Sí, sí. Y también, digamos, cómo eso, cómo cada formato aporta lo más posible a la historia. Dijimos que aparecen mapas de Google Maps, bueno, por lo menos en forma de GIF, pero aparecen, digamos, las versiones en 2D y en 3D, mostrando, por ejemplo, los lugares y los espacios donde se esplayaban estos partidos de fútbol que la gente juega por años. Sí, probablemente este sea el formato, no sé si del futuro, porque uno, viste, está lanzando algo nuevo y siempre quiere decir que es del futuro. Pero nosotros estamos viendo esto, es el formato. Pero sí que es un formato que probablemente no demasiado tiempo se haga algo tan normal como el cine. Sí, bueno, es muchas veces... Porque toda esta onda de ya que los libros se leen en una especie de tablet, en un e-book, en la computadora y todo eso, da lugar a que los escritores empiecen a... Aprovecharse de la capacidad. También exigirse un poquito más, viste, y nada. Sí, sí, esto va subiendo a la... Claro, para no dar solamente este ejemplo... Claro, que tu piso es el techo del anterior. Exacto. Para no dar solamente este ejemplo, y que esto en internet va a seguir pasando por un buen tiempo. Sí, sí, esperemos que sigan... Parece ilimitado por ahora al menos. Para dar más ejemplos, esto en general... Bueno, seguí hablando más un caché. Ahora saliste más un poco de agua. Esto pasa, por lo menos yo hasta... Este tipo de formato multimedia lo tengo más de los videojuegos, particularmente los indies. Toda esta onda de los easter eggs, por ejemplo, que son las historias detrás de la historia normal de los juegos. Se me ocurre el caso del que hablábamos una vez, que es un juego sobre motocicletas, que tiene un montón de easter eggs, que los van descubriendo por el mundo real incluso. Sí, sí, que... Dentro del coso... Las referencias están en un formato multimedia, tal multimedia que sale del mundo virtual también. Claro. El juego Dawnstar tiene un montón de pistas para... El juego Dawnstar, que además es un juegazo de indie, de survival, no como el otro que es de motos, que se yo, es más sencillo, que se puede conseguir en Steam. Tiene un montón de pistas para descubrir su historia, que es bastante enigmática. O sea, es un juego que no tiene tutorial, no tiene un carajo. Vos entras ahí y tenés que sobrevivir, punto. Y en un mundo bastante extraño, con un montón de elementos de sombra, locura, que se yo. Y bueno, también, las pistas están rarísimas, las tenés que... Igual eso no es algo que puede hacer cualquiera. Esos son hackers que se dedican a eso. A descubrir los mil formatos que tiene cada archivito que encontrás por ahí. No, claro. Podés buscar en YouTube los descubrimientos de estos tipos. Un montón de pases. Es un formato easter egg. Después hay un juego, por ejemplo, que se llama One Shot, que es uno de esos juegos que vos los jugás en cuatro, los tenés hechos. Que es One Shot, porque justamente tenés una sola oportunidad. Y partes de los pases de la historia vos los vas descubriendo en tu misma computadora. Porque le te dice, bueno, ahora andá a buscar esto a Mi Documentos. Y vas a la carpeta Mi Documentos y tenés que encontrar eso, ¿viste? Qué hijo de puta. Igual es un... Y hace poco encontré uno que se llama, uno muy bueno, también muy recomendable, que se llama Everything is OK. Que también es un juego rarísimo, pero muy raro, que está muy salido del formato de videojuego del que se les ocurra. O sea, no es que... ¿Querés hablarlo en otro...? Y lo íbamos a dar en un... Íbamos a hacer un bloque entero formando multimedia, pero no... No llega. Yo tampoco sé tanto de videojuegos, ¿no? Pero este juego, o sea, para que te des una idea, el nivel 2, digamos, tiene varios niveles, así que vos podés ir a cualquiera, mucho no importa, ¿viste? Tiene una cosa medio de novela visual, pero... Pero totalmente desordenado y el nivel 2, ponerle es un... Va, ni siquiera un nivel 2, ¿no? Porque no es que... Pero una segunda parte. Claro, pero un segundo elemento es una especie de cuestionario, ¿viste? De esos de... Para saber si sos un robot. Ah, sí. Para que no te entren bots a lo que sea, por ejemplo, cuando haces una descarga, ¿viste? Que te hacen alguna pregunta de ley. Bueno, te empiezas a hacer unas preguntas, pero que terminas teniendo crisis existenciales con las preguntas que te hacen para saber si sos o no un robot. Sí. Y es todo muy bizarro, se te caga la risa en la cara. No, bueno, mucha... Está todo en este formato medio 8 bits, ¿viste? Así con colores... Con colores muy fuertes. Ruidos medio saturados. Ah. Todo como medio vieja escuela, pero combinando con todas cuestiones así. No me quiero poner nada de ejemplo porque cada una de estas partecitas es medio un flash. Pero esta me parece que es justo la del... Para saber si sos un robot es bastante representativa. Pero es un flash, es muy surrealista el juego. No, bueno, lo que pasa muchas veces es que toda esta clase de... de cuestiones de impacto muchas veces se aprovechan por gente que realmente plantea cuestiones existenciales bastante profundas. Bueno, esto de qué pasaría en la eternidad, ¿no? Claro, sí, sí. De repente es como que el bienestar... Siempre queremos ir al cielo, ¿no? ¿Viste? Sí, sí. Pero qué mierda vas a hacer en el cielo, ¿viste? Claro, qué vas a hacer. Todo duró en eternidad. Es un garrón. En realidad, claro. Pero bueno. La mayoría de la ciencia ficción siempre parte de una idea de crisis existencial. Y ahora que estamos viviendo algo así como la ciencia ficción y como es el mundo virtual, estamos medio, ¿cómo decirlo? Sumergidos en esta cuestión. Pero bueno. Tampoco nos queremos poner a ser loquitos de la tecnología y todo esa bolilla. No, no. Pasa que... Pero ya saben. Vamos a dejar el link en la página, obviamente, de esto. Los juegos que nombré, los más recomendables, son Don't Starve, No te mueras de hambre, y Everything is going to be ok. Todo va a estar bien. Sí. Los links van a estar todos en la página. Sí. Búsquenlo, pónganlo. Sí. Bueno, pero este es por lo menos... Pero sí, sí, ni hablar. Che, falta el dato de que está en inglés. Y el guay. Bueno, sí, todas estas cosas están en inglés. Desgraciadamente, la gran mayoría de estas cosas están en inglés. La traducción al momento casi no se notaba. No, bueno. Pero está en inglés. Está en inglés, sí. Es un inglés accesible, igual. Lo que tiene, que me contabas vos el otro día, es que usa bastante lenguaje de fútbol americano. Claro. Pero es un deporte muy conocido para nosotros. Sí, sí. Pero cualquier duda, lo googlean, chicos. Sí, sí. Para qué tenemos... Todo es... Todo es translated. Sí, sí, señala. Sí. No hay nada fuera de lo común. No te vas a ir a leer un libro de Tolkien en el idioma original, ¿viste? Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria. Gracias.